Estoy un poco afónico, porque no puedo hablar con cada uno de vosotros, me ha dado tiempo. Primero quiero dar las gracias a Dios, que es el único programarista. Yo me dedico a esto porque desde arriba me han dicho que me dediqué a esto. Yo he dado cine para ganar dinero y para ser famoso. No importa un bledo todo eso, ¿no? Y luego dar las gracias a todo el equipo humano que ha hecho posible que la película sea una realidad. A pesar de mí, y ahora os voy a explicar por qué. Empezando por Filomeno, que apostó por esa primera película, el misterio del Padre Pío, hace ya 5 años. Casi Filomeno vamos una película por año, ¿no? Estamos ya trabajando en la sexta, ya lo hablaremos más adelante. Darle las gracias a Alfredo Panadero, que siempre está ahí, es un ángel custodio de Europa de Andrés Factory. Que se ha pegado una paliza con cada una de las películas que hemos distribuido y especialmente con esta. Que le están desbordando la cantidad de salas que se están abriendo a 8 días del estreno de la película porque se han penado las que estaban abiertas ya. Realmente, yo no hubiera hecho esta película, primero si no hubiera sido la voluntad de Dios y segundo, si Dios no hubiera puesto en mi camino a mi mujer, a Paloma, y a nuestros hijos, a Borja y a Inés. No tenía ningunas ganas de hacer esta película, lo reconozco. No me apetecía nada. He despotricado muchas veces porque ha habido muchos problemas técnicos, económicos y de todo tipo. Gracias a Dios, no he arrojado la toalla y la película ha salido a pesar de mí. Me ha motivado muchísimo la fuerza, la ilusión y el coraje, la constancia, la audacia con la que Inés ha apostado por esta película desde que se enamoró de Carla Cutis. Inés, hace ya poco más de dos años, cuando fue beatificado por el Papa Francisco en octubre de 2020 y ella es la que ha tirado de mí. He visto tanta ilusión, tanta alegría, tanto trabajo, tanto esfuerzo en ella que a mí me ha servido de lección para seguir adelante. De las cinco películas que yo he dirigido desde el año 2018, esta es sin duda la que más trabajo ha costado, la que más sufrimiento ha llevado. Quiero decir también que desde arriba me rodean de un equipo de profesionales maravilloso sin el cual yo no podría hacer nada. Miguel Gilaberti, director de fotografía, que no ha podido estar aquí porque está rodando ahora una gran película. Fuera de España. Rodrigo, que está con nosotros, el montador de la película. El equipo de Picnic, que ha hecho la postproducción. Pepe King, Luis Mas, que es concursante de Operación Triunfo, que hizo ya la banda sonora original de Tengamos la fiesta en paz, una gran película, dirigida por Juan Manuel Cotero, y que ahora ha hecho la banda sonora de esta película que yo he flipado con ella y ha compuesto esa maravillosa canción. Viene ahora, además, de grabar unas imágenes en el estudio para el videoclip de la canción en inglés y en italiano, porque la de español ya ha superado unas 650.000 visualizaciones en YouTube y está siendo un auténtico hit que hay colegios que están haciendo versiones de la canción. Quiero, porque creo que es de justicia, agradecer a los que estáis aquí, que sé que habéis hecho algunos, muchos kilómetros, empezando por Gaby, la directora del Festival Internacional de Cine Católico, que ha venido, no sé si desde Estados Unidos o desde México, ya Gaby, no lo sé, porque él es una Torta Mundos, bueno, con su marido, con Rufo, que estaba también aquí, se ha pegado una paliza y le he preguntado hace un momento la hora que era y me lo ha sabido decir, lo cual me ha sorprendido granamente. Quiero agradecer a José María, no quiere que diga su apellido, pero ya sabe quién es, por supuesto, se da por aludido, que ha venido también desde muy lejos y se ha levantado a las 5 de la madrugada para estar aquí ahora y ver la película con su familia. A todos los que habéis colaborado en el crowdfunding, a todos los que habéis aportado vuestro grano a la arena, porque estas películas salen trabajando en equipo, por supuesto, sin oraciones hubiera sido imposible que esta película salga adelante. Creo que es también de justicia de amar ahora a Inés, que sé que no quiere salir, pero va a salir a Inés, por favor. Estoy muy orgulloso de ella, como padre y como cineasta, porque me ha enseñado cómo se hace una película y no olvidemos que ella es con su hermano Borja. Borja, por favor, ven un momentito. Son nuestros hijos, 22, a pesar de que tenga barba, tiene 22 años, y 21 años. La verdad que son los regalos que Dios te da, los préstamos que Dios te hace, porque son hijos míos, pero son hijos prestados por Dios, porque son de Dios. ¿Qué ha puesto en nuestro camino? Aloma, ven aquí también, por favor. Ellos son los productores ejecutivos de esta película de Carlos y yo creo que nos tienen que dedicar a todos unas palabras. Inés, ¿quieres empezar tú? Bueno, muchas gracias, primero, a todos por estar aquí. Y bueno, ya gracias a Europa Dance Factory, a Filomeno, a Alfredo, por supuesto. Y bueno, pues, he de decir, es un momento emocionante. No me preparo nada para decirlo, yo creo que voy a ser muy breve. Simplemente que, bueno, cuando veáis esta película, que se ha hecho con mucho esfuerzo, pues, pues, abréis vuestro corazón, ¿no? Y, bueno, pues, hay muchos testimonios impactantes y cada uno de ellos, pues, a algunos les va a tocar una manera, a otros de otra, pero que, bueno, pues, cuando os hagáis de aquí, es importante eso, que, pues, con lo que sabéis que da, ¿no? El testimonio de que más os ha impactado y tal, por supuesto, pues, esa intercesión, ¿no?, de Carla Cutis, que la vayáis pregonando, ¿no?, por vuestros amigos, familia, porque yo creo que es un referente muy importante para la juventud, para, bueno, para todos en general, ¿no?, que nos creen que sea mucho. Y, bueno, pues, pues, nada, decir otra vez que muchas gracias y que disfrutéis, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo quería agradecer especialmente a Dios, primero, que es el que nos ha sostenido siempre en todos los momentos y dificultades que han habido muchos, pero, bueno. También quería agradecer a Carla Cutis, que esta es su película, que no es nuestra. Nos ha utilizado a Borja y a mí y a mi familia para hacer esta película, pero es suya. Todo el protagonismo y todo va a él, a Dios y a él. Y, bueno, deciros que espero que la disfrutéis, que haga mucho bien a las almas, que para eso hemos trabajado tanto y que la difundáis también, porque esto tiene que llegar a muchas almas y, al igual que espero que vosotros os ayude, espero que ayude a muchas más personas. Y, bueno, ya está. Y gracias por todo esto. Rápido, porque queréis ver la película, me imagino, ¿no? Quiero no poder esperar y hay que verla. Bueno, yo gracias a todos, a cada uno de los que estáis aquí, amigos, bueno, podría nombrar a todos, pues yo que sé, todos estáis nombrados. A David, también le quería agradecer muchísimo, a David que estás ahí, que sin él no hubiéramos podido hacer esta película. Y, bueno, pues yo creo que lo mejor es que la veáis y después, pues, que juguéis a cada uno. Bueno, que os guste y que Dios os bendiga. Solo recordaros que la película se estrena el próximo 24 de febrero en todas las salas de cine españolas que podréis ver. Todos tenéis un folletito y, si no, os lo vamos a dar. Gracias. Gracias. Gracias.